¿Qué es la red de la red de la Ciencia Ciudadana? Bueno, pues como ya ha comentado Cristina y hemos visto un poco en el vídeo, GBIF se viene de las siglas inglés, Global Biodiversity Information Facility, que es la infraestructura mundial de información de datos en biodiversidad. Actualmente es una infraestructura que nos sirve a todo el mundo, de alguna manera, para tener herramientas informáticas de libre acceso a la que todo el mundo se pueda vincular. Es una red dinámica de centros y proyectos que están en continua evolución. O sea, continuamente se están incluyendo nuevas instituciones, nuevos centros, incluso países, actualmente hay más de 50 países asociados, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en continuo aumento, porque esto es un aumento totalmente exponencial. De alguna manera, pues con esta infraestructura tenemos la visión más completa que hay ahora mismo de datos que conocemos actualmente en el mundo. Y bueno, pues también es una plataforma de libre acceso a esta información, vía internet y de forma totalmente gratuita para todo el mundo. Como comentaba antes Cristina, y también se ha mencionado en el vídeo así de presentación que se os ha puesto en primicia, en realidad es la mayor red de biodiversidad en el mundo existente, ahora mismo que conocemos y que está disponible para cualquier persona que quiera tener acceso a esta información. Bueno, de alguna manera, GBIF, pues tuvo sus orígenes en el seno de la Unión Europea, ya en los años 90. En el año 90, digamos que el Consejo de Ministros de la OCDE, la OCDE pues era en teoría los países que tenían dinero, que tenían pasta, pues decidieron crear una infraestructura que albergara estos datos de biodiversidad. De tal manera que cuando hay un interés político y realmente hay dinero que se aporte, porque siempre al final esto es cuestión de ciertos compromisos, nace oficialmente GBIF en el año 2001. 2001 en el que España está desde el inicio, es miembro fundador de esta infraestructura y de alguna manera lo que se comprometen los distintos gobiernos a través de esas aportaciones, aunque sea una iniciativa de la Unión Europea, pueden participar y de hecho participan países de todo el mundo, como sabéis, y el compromiso es que se establezca un nodo nacional que dependa de cada país. Nosotros somos el nodo nacional aquí en España, GBIF, que está aquí la sede en el Jardín Botánico y que se contribuye económicamente para el mantenimiento, por lo menos para que esa infraestructura empiece a avanzar. De alguna manera, al año siguiente, un año más tarde, en el 2002, el acuerdo hace que la Secretaría Mundial se fije en Copenhague y se empiezan a crear esos primeros nodos nacionales. El de España ya está funcionando, hay un primer plan de trabajo al año siguiente ya para empezar a lanzar las nuevas iniciativas, las nuevas propuestas. Se pasó después a una especie de segunda fase y digamos que ahora estaríamos como en la continuidad a la consolidación de lo que es esta infraestructura, que se considera que está perfectamente consolidada porque ha sido, como os decía antes, un incremento exponencial en el número de instituciones, de países, de registros, como ahora veremos. Fijaos, aquí tenemos un cuadrito donde se puede apreciar los países que forman parte de la red GBIF. En verde están los países fundadores, los países que tienen derecho a voto, los que iniciaron esta iniciativa y luego una serie de países asociados. Aparte de eso, ahora mismo hay 54 países, hay 42 organizaciones gubernamentales que participan también en esta institución. Fijaos que la participación es grandísima, ahora mismo hay cerca de 850 millones de registros vertidos en la red, que tenemos acceso a cualquier persona que queramos consultarlos. de más de 100.100 entidades y más de 36.000 juegos de datos, o sea, colecciones o bases de datos, por decirlo de alguna manera. Cuando hablamos de registros nos referimos a un nombre científico normalmente asociado a una localización, a una fecha, bueno, hay una serie de metadatos ahí asociados a esa observación, a ese registro biológico. Esto es en el mundo, pero fijaos que en España de todos esos registros que veíamos, la participación también es un crecimiento exponencial. Actualmente alcanzamos casi los 25 millones de registros en línea, que se comparten con toda la comunidad, de 89 entidades distintas y más de 230 juegos de datos, o bases de datos, de diversos organismos e instituciones. Aquí también están asociaciones no gubernamentales, instituciones públicas, ciencia ciudadana, que es lo que vamos a ver fundamentalmente hoy. Y bueno, pues de alguna manera en nuestro país lo que se creó, cuando hubo ese interés político que os comentaba antes, el antiguo ministerio, el ministerio que había en su momento, decidió encomendar al CSIC la implantación de esta infraestructura, este, digamos, nodo español de biodiversidad. Entonces, ¿con quién lo hizo? Bueno, se habló con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que digamos que era la institución gubernamental de mayor importancia y que mayor implicación tenía en los temas de biodiversidad, y el CSIC encomendó a sus dos asociaciones más emblemáticas, entidades más emblemáticas, que eran el Museo de Ciencias Naturales en su momento y el Jardín Botánico de Madrid, para que se elaborara esta infraestructura. De tal manera que al final la sede se quedó aquí albergada en el Real Jardín Botánico, nosotros estamos vinculados lógicamente al CSIC y al Real Jardín Botánico, y hacemos de unidad de coordinación, donde está el equipo que acaba de presentar Cristina, con todas las personas que estamos aquí. Y debo decir también que hay dos personas más, Carmen y Santiago, que no han podido venir, porque están en otro curso ahora en Canadá, también haciendo tareas de divulgación de GBIF. Y bueno, pues nosotros actuamos como unidad de coordinación, en la cual todas las entidades que pierden esa información, digamos que nosotros hacemos de receptores, de coordinadores, ahora veremos un poco cómo funciona, de mediadores, ¿no?, para facilitar todo esto. ¿En qué se basa GBIF, en general? ¿Cuáles son los principios? Bueno, pues es muy importante que sepáis que las entidades, ahora mismo también personas, ¿no?, porque lógicamente hay personas de forma individual que participan en NatuSfera, asociaciones, entidades, siempre van a tener el control sobre los datos que van a averter. O sea, nosotros simplemente hacemos de, aconsejamos, facilitamos, ayudamos, damos todas las facilidades y hacemos de mediadores, pero esas entidades siempre van a tener el control de los datos. En cualquier momento son los dueños, son los que tienen esa propiedad intelectual y van a decidir hasta qué punto ponen una información, otra, la restringen, la amplían, o la concreta. Imaginaos que, evidentemente, hay datos que a lo mejor no importa que estén divulgados y estén libres para todo el mundo, pero, como sabéis, pues hay muchos datos que a lo mejor son sensibles, ¿no?, para que no se divulguen y a lo mejor hay que dispersar una coordenada o informar de otra manera. Si alguien ya quiere una información más particular, pues acude directamente al proveedor, al dueño de esa base de datos. Otro de los principios que rige en GBIF es el colaborar con iniciativas que ya estén establecidas para evitar la duplicidad de esfuerzos y que no se trabaje al final para conseguir los mismos fines. Pues nosotros velamos también por eso y por intentar coordinar todas esas iniciativas para que los objetivos siempre sean comunes y podamos hacer más eficaz esa tarea. Y, por supuesto, construirlo sobre una arquitectura informática global, no centralizada, de libre acceso, a la cual todo el mundo pueda acceder, con lo cual hay que sintetizar, uniformizar también estándares, que esto también hablaremos un poquitín a lo largo del día, para que todo el mundo tenga, digamos, un lenguaje común, por decirlo de alguna manera. ¿Qué servicios ofrece la unidad de coordinación? Bueno, pues ofrecemos, como hemos dicho, muchísimos servicios. A cargo de la unidad de coordinación, por supuesto, está la consulta, visualización y descarga de esos datos que vierten las distintas entidades. Hacemos programas de formación, es una cosa muy importante que trabajamos aquí desde GBIF. Esto es un programa de formación porque nos interesa mucho también. A lo largo del año hacemos distintos cursos, talleres, no solo los que hacemos nosotros aquí en la aula informática, sino que también salimos fuera a divulgar tanto GBIF como la plataforma de ciencia ciudadana Natusfera. Aparte de otras actividades que hacemos en cuanto a, por ejemplo, difusión de las tareas que hacemos, de los software, del soporte a usuarios, no solo telefónicamente, por vía internet, en fin, por todos los medios, hacemos esta asistencia, muchas veces, en muchos casos, personalizada. Y si no, que se lo digan a algunos compañeros como Katia, que hay veces que se tira un montón de tiempo para atender y solucionar los problemas concretos de una base de datos o de un problema que hay con algunos registros para que estén en línea y puedan verlos toda la comunidad. Por supuesto, la información, la estandarización de esos datos que os comentaba antes, la difusión, la divulgación. Y, fundamentalmente, desde el año pasado, pues, nos hemos también volcado en esa parte de información de biodiversidad que procede de la ciencia ciudadana con la plataforma de ciencia ciudadana Natusfera, que es de lo que trata el curso que hoy. Bueno, aquí tenéis una lista, digamos, como del top ten o de los juegos de datos españoles con mayor cantidad de registros que vierten a la red. Esos casi 25 millones que os hablaba antes, fijaos que actualmente los 10 primeros es un porcentaje altísimo, de los cuales el primero, el anillamiento, o sea, la base de datos de anillamiento de la SEO, es la que más registros vierta a la red, casi 9 millones de registros. Imaginaos, está la primera, es marcado en negrita, las que son de ciencia ciudadana, en ese top ten. Bien, después estaría el banco de datos de la biodiversidad de la Generalitat Valenciana, con casi 2 millones, también cerca de los 2 millones los inventarios de vegetación del sistema de información de la vegetación ibérica y macarronésica. Flora de Cataluña, también con más de millón y medio de registros vertidos a la red española. Estaría en sexto lugar otra base de datos de aves que gestiona la sociedad de ciencias Ananzadi, fijaos, con más de medio millón de registros también, este sería como el top ten. Estos datos son del mes pasado, son recientes. Fijaos que en ciencia ciudadana, a nivel global, esto ya a nivel mundial, más del 50% de los datos de esos 800 y pico que veíais antes en esa tabla, el 55% proceden de la ciencia ciudadana, de los cuales quizá, fijaos, es sobre todo de animales, de todos los que habría serían animales, ahí veis los porcentajes, de plantas es un 10% respecto del total, de hongos un 47% respecto del total, pero digamos que en general, sobre todo, aves, mariposas y setas son los grupos biológicos que más registros reciben de ciencia ciudadana, esto en el ámbito internacional, estamos hablando. Y sobre todo, claro, también hay un sesgo, no solo de estos grupos biológicos, sino también hay un sesgo de los países que tienen más bases de datos o que tienen una infraestructura mucho más desarrollada, como son, sobre todo, los países del grupo occidental, Estados Unidos y Australia. Sería así también como sesgo. Fijaos que de ciencia ciudadana, aquí en España, si para el global mundial era más del 55%, en España andamos más o menos allí, hay un 42, poco más del 42% de esos 25 millones de registros proceden de la ciencia ciudadana. Vemos aquí los dos que veíamos antes en la lista del top 10 general, anillamiento de la SEO, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, y aquí veríamos, digamos, las nueve bases de datos, con la cantidad de registros que vierten a la red, en total 10.264.000, que comprende el 42,12%, y todo lo que se está vertiendo ahora en Atusfera, que esto lo vamos a comentar también, la intención es que cuando esos registros que pasen un grado de calidad a una serie de filtros se verterán también como una base de datos a la red de Gbiz España y aparecerán en esta lista. ¿Qué tipos de datos se aportan a Gbiz? Pues como vemos, esos 10 millones y pico, que es el 42%, corresponden a la ciencia ciudadana. Luego hay otra serie de datos que son los tradicionales, son los que siempre, o los que, digamos, conocemos así también de forma institucional, desde el punto de vista académico, pues las universidades, los centros de investigación, proyectos, y luego las administraciones públicas también, como la Junta de Andalucía, el Gobierno Vasco, en fin, hay un montón de instituciones que también de forma institucional les interesa tener bases de datos que también vierten a la red. Y bueno, ahí veis los distintos porcentajes de los tres tipos de recursos de diversidad que hay en la actual red de Gbiz España. Bueno, ¿qué aporta la ciencia ciudadana en conjunto a Gbiz? Bueno, pues se ha hablado mucho de esto, pero fundamentalmente tiene un potencial grandísimo, sobre todo por la cantidad de gente que puede participar. Hay muchísimos no profesionales, ¿no? Y profesionales también que tienen mucha inquietud y que están distribuidos en el espacio y en el tiempo y que tienen ganas de verter esos datos a la red. No hay más que ver el ejemplo de la Sociedad Española de Ornitología o de la Sociedad de Ciencias Ancedios, sociedades que tienen un montón de voluntarios que conocen y tienen unos conocimientos grandísimos de naturaleza, en este caso de aves, y que son una masa social que aporta. Hay un potencial grande. Esto es lo que nos genera un incremento muy significativo para que llegue a más de la mitad en el caso global o cerca de la mitad en el caso español de la cantidad de registros que se vierten. Y luego que abarque una cobertura muchísimo más grande. Tener en cuenta que una administración o una universidad tiene una restricción en ese sentido. La gente está en cualquier lado y puede hacer ciencia ciudadana en donde quiere o puede o le apetece. Hay un potencial grandísimo evidentemente con las nuevas tecnologías. Evidentemente Natusfera es una, pero como sabéis hay muchas más aplicaciones de ciencia ciudadana que están progresando por todos lados, no solo de biodiversidad, sino también para detectar, no sé, basuras, en fin, multitud de iniciativas que luego os comentará mi compañera Ana. Como veíamos antes en la imagen que visteis, hay una contribución desigual, lógicamente en los grupos biológicos que tienen, digamos, como más, está más centrada, hay más aficionados, hay más gente que se dedica a ellos y también espacialmente por los lugares donde hay más recursos económicos y más iniciativas para dedicarse a ello. Y luego pues hay una aportación también importante en la detección de especies en peligro o invasoras, gracias a la ciencia ciudadana pues también se ha logrado ver con los mapas de distribución cómo determinadas especies empiezan a aparecer en un montón de lugares y en cuanto se hace un mapeo dices, madre mía, esta especie que no queríamos que se extendiera ya está extendida por todos lados. O sea, la ciencia ciudadana hace también una labor muy importante a esa detección de especies invasoras en peligro o en peligro, ¿no? Igual que digo especies invasoras, digo especies que a lo mejor están restringiendo ese área de distribución y se ve que se están perdiendo, ¿no? Todavía no toca visitar nuestro hogar. Bueno, si tenéis alguna pregunta, y si no, pues paso el testigo a mi compañera Ana.